Eres como el agua azul en libertad Como el pájaro, el viento y el mar Eres la guerra y la paz Eres la distancia que hay entre segundos Tan pequeña y destruyes el mundo Y rompes las barreras del amor Eres la que se ha marchado Sin volver la vista atrás Eres la que se ha alejado Por el camino del mar Pero eres hermosa Y nadie lo puede negar Tienes el don de mil cosas Mil cosas para luchar Sé que has tenido momentos Amargos y de felicidad Sé también que tus sentimientos Se doblegan al recordar tu primer amor Sí, tu primer amor Tu primer amor Sí, tu primer amor Tu primer amor Estos son los cañonazos tropicales Eres, ese algo que el hombre desea Una mujer aunque tú no lo creas Puedes volverte a enamorar Puedes volverte a enamorar Deja esa vida que se te está perdiendo Mira que la vida te está fingiendo No sufras por culpa del primer amor Eres la que se ha marchado Eres la que se ha marchado Sin volver la vista atrás Eres la que se ha alejado Por el camino del mar Pero eres hermosa Pero eres hermosa Y nadie lo puede negar Tienes el don de mil cosas Mil cosas para luchar Sé que has tenido momentos Amargos y de felicidad Sé también que tus sentimientos Se doblegan al recordar tu primer amor Sí, tu primer amor Tu primer amor Sí, tu primer amor Tu primer amor